Hola, ¿qué tal mis estimadísimos suscriptores? Pues ya aquí de regreso. Por cierto, en el video anterior les comentaba que si querían saludos, me mandarán un mensajito. Y ya por ahí el Dr. Librado me pidió que le enviara saludos. Librado, saludos aquí en este nuevo video. Sale pues, ¿qué creen que les traigo hoy? ¿Qué creen que les traigo hoy? No se la van a acabar. Hoy les traigo un complemento de Excel. Es un complemento de Excel en el cual contiene muchas funciones que en el Excel tradicional, en el Excel normal, no los trae. Y les voy a enseñar a hacer histogramas de frecuencias. No se la van a acabar, van a ver. Ahora le puedes, perdón, sorry, excuse me, lo siento, pues bienvenidos. Miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, lo que tenemos que hacer es que ustedes ahí en su internet, en Google, busquen la palabra RealStats. Bueno, cuando ustedes le dan Enter a esa palabra, a esa liga, les va a salir esta página que dice RealStatisticsSourcePack. Ok, bueno, le dan a ustedes clic ahí y aquí les presenta la información donde les dice que es un paquete. Ah, por cierto, es un complemento. Este es gratuito. Si ustedes quieren apoyar ahí al que hizo este complemento, que está muy, muy, muy completo, lo pueden hacer. Pero, de hecho, si no lo quieren hacer, tampoco hay ningún problema. Bueno, en esta página les da información de todas las funciones que trae. Son muchísimas, no se la van a acabar. Es algo extraordinario lo que hizo esta persona. Y entonces, hábralo y luego vamos a ver cómo se instala. Ok, entonces les da información. Dice, ahora vamos a explicar cómo instalar. Yo les voy a decir de una manera muy fácil y cómo hacer un histograma. Muy bien, entonces dice, si estás utilizando Excel 2007, da clic aquí. Es un ejemplo nada más. De hecho, si ustedes están utilizando un Excel de 2003 o antes, dice, da clic aquí. Por lo pronto yo le voy a dar clic. Por lo pronto yo le voy a dar clic. Aquí. Ok. Muy bien, le doy clic aquí. Y me lleva aquí a una parte más abajo donde dice, descargar. Yo le voy a decir aquí, donde dice aquí, Real Statistics Source Pack. Ok, entonces ahí nos va a dar la oportunidad de descargar. Miren, cuando yo le di clic ahí, me muestra que me está descargando un archivo. Le voy a decir, mostrar en carpeta. ¿Qué es lo que pasa? Esto me lo va a traer a mis descargas. Así de fácil. Miren, ahí me lo llevo a mis descargas. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, pues aquí están. Usted aquí tiene sus documentos. Y aquí donde dice descargas, ahí va a aparecer. Ok, entonces, miren, aquí está abajo donde dice mis descargas. ¿Cómo? ¿Cómo se instala, Jorge? Eso es muy fácil. Ok, la otra cosa es que quiero que pongan atención aquí abajo. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí abajo, voy a mover esto un poco. Aquí abajo se van a ir presentando las teclas que estoy presionando para que vayan poniendo atención, atención aquí en este cuadrito. Ok, ya con esta premisa, continuamos. Entonces, miren, voy a copiar esto. Recuerden que vamos a instalar ese complemento en Excel. Lo voy a copiar con un CTRL-C. Ajá, acá vieron ustedes que le di CTRL-C. Y luego vamos a abrir una hoja en blanco en Excel. Después vamos a ir aquí donde dice archivo, nos bajamos y acá donde dice opciones, nos va a presentar esta pantallita. Y aquí donde dice complementos, aquí donde dice complementos, aquí. Vamos a darle clic ahí y luego después, fíjense, vamos a darle clic donde dice complementos, perfecto. Y luego ahora se nos presenta una pantallita, ahora se nos presenta una pantallita, aquí miren, esto. Bueno, pues precisamente vamos a ir donde dice ir, aquí mero. Vamos a darle ir y se nos presenta esta nueva ventana. Por cierto, en esta ventana tengo ya varios, varios complementos. Si ustedes gustan que les explique, que les haga un video para alguno de estos, me dicen. Y aquí está, por cierto, también ya RealStats. Muy bien, ¿qué más sigue para instalarlo? Bueno, le vamos a dar clic aquí donde dice examinar y ya, ojo, 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 en esta parte, en esta parte, miren, en esta ventanita, solamente tienen que darle clic ustedes aquí y le van a poner control V para pegarlo. Vamos a ver, le doy clic aquí y le voy a poner control V. Recuerden que aquí abajo se van a ir mostrando las teclas, control V. Muy bien, entonces ya se quedó ahí instalado, ya está instalado, ya está instalado el complemento. Ya nada más le ponemos aceptar. Y así de fácil, cuando ustedes le dan aceptar, ya les va a aparecer, ya les va a aparecer aquí sus RealStats. De hecho, yo tenía uno anterior y uno al 2007. No pasa absolutamente nada. Así quedó ya instalado. Muy bien, entonces, solamente ya, hace por ahí una función. Muy bien, este, les repito, para que comprueben si quedó instalado. En archivo, voy a hacer más rápido. En opciones, en complementos, en ir. Y luego, aquí ustedes ven si ya quedó activado. Ya después, nada más con quitarle la palomita o con activarla, con eso es suficiente. Muy bien, entonces, ahí está. Jorge, ¿y dónde lo encuentro? Muy bien, miren, este, entre todos estos menú, aquí donde dice complementos, ahí va a aparecer ese complemento. Muy bien, entonces, no apareció. No pasa absolutamente nada. Vamos a ver si en uno nuevo. Esto les puede pasar. Recuerden que hago mis videos en vivo. Y no, no, este, no hago previos ensayos. Pero esto, precisamente, son los detalles que ocurren. Y me sirven para explicárselos. Miren, aquí, por ejemplo, no apareció. Debió aparecer aquí mismo, en esta ventanita. No pasa nada. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a abrir uno nuevo. Un archivo nuevo. En un video anterior, yo les indiqué cómo poner estos íconos. Voy a abrir un archivo nuevo. Ahí está, un archivo nuevo. Y vamos a ver si en este aparece. Desarrollador, complementos, no. Hagamos otra vez lo mismo. Opciones, complementos, complementos de Excel. Excel, complementos de Excel, IR. Y le buscamos que esté bien activado RealStats. Miren, yo voy a desactivarlo. Algo está pasando, pero no pasa nada. No pasa nada. De hecho, voy a desactivarlos todos. Y luego, estas son unas de las cosas que tienen que enfrentarse. Van a ver. Miren, no aparece. Vamos a ver. Hasta que aparezca. Complementos, IR. Ok, activamos RealStats. Veamos a ver si es. Nos vamos a aceptar. Y vamos a ver si ya. Ya quedó. Ya vio. Ya vio, ya vio. Entonces, es parte precisamente del aprendizaje. Que no estoy haciendo videos de alguna forma ya prediseñados. Entonces, ahí está. Muy bien, Jorge. Y entonces, ¿a poco hoy nos vas a enseñar a hacer un histograma? Así es. Vamos a hacer un... Vamos a ponerle por ahí. Un histograma. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a hacer un histograma. Primero, primero, primero lo que voy a hacer es darles un tip. Un tip. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a generar primero números. Obviamente, necesitamos números para hacer un histograma. Para hacer un histograma, para generar números, hay que decir, hay que ir aquí donde dice datos. Acá a la derecha va a aparecer donde dice análisis de datos. Y se les muestra esta ventanita que les dice generación de números aleatorios. Le damos a aceptar. Voy a generar dos variables. Yo voy a generar dos variables. Esto es, van a ser dos columnas. Y voy a generar cien números aleatorios. O sea, son dos columnas con cien datos cada uno. Voy a generar una distribución normal. Estos van a tener una distribución normal. Ya los que saben algo de estadística me entenderán. La media, vamos a poner la media en... 33. Y de división estándar de... 10. Ok. Y luego vamos a decirle donde queremos que aparezcan esos datos. Ah, bueno, pues entonces yo aquí le puse que el nombre de una columna va a ser X y la Y. Entonces, vamos a poner que inicien ahí los números. Vamos a dar ya, aceptar, nada más. Sin ningún problema. Muy bien. Jorge, ¿cuál es el tip? Ah, miren. Resulta que muchos de mis estudiantes en clase hacen esto. Hacen esto. Les digo, bájate hasta la última fila. Y luego van haciendo esto y se van bajando así. Digo, no, 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 no. Eso no, porque si llegamos a tener un millón de datos, pues aquí te vas a quedar. Entonces, ¿cuál es el tip que les traigo hoy, aparte de hacer el histograma? Ah, bueno, pues fíjense. La forma de irnos muy, muy, muy rápidamente hasta abajo. Muy, muy, muy rápidamente hasta abajo. Es esto. Vamos a suponer, vamos a suponer que, vamos a suponer que esta es mi celda. Bueno, lo único que tiene que usted hacer, perdón, sorry, excuse me, lo siento. Vamos a suponer que esta es una celda, una cualquiera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo único que hay que hacer es ubicarnos con nuestro ratón en esta celda y darle, si queremos ir hasta abajo, si queremos ir abajo, darle clic aquí, en cualquier parte de esto. ¿A poco sí, Jorge? Sí, 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 así de fácil. Si queremos ir hacia abajo, darle, en cualquier parte de la parte, en cualquier parte de abajo de la celda, dos clic, dos, 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 dos clic, dos, dos. Y nos va a llevar hasta abajo. Si tuviéramos muchas columnas y quisiéramos ir rápidamente hasta la última, al último valor, con darle clic, dos clic aquí, clic, clic, dos, dos. Si estamos abajo y si queremos ir hacia arriba, con darle dos clic en esta parte de la celda, clic, clic, nos lleva. Si estamos en la derecha y queremos ir rápidamente hasta el último valor de la izquierda, ubicarnos en la celda y darle clic, clic, y ya nos va a llevar. Así de fácil, o sea, realmente lo que hay que estar manejando aquí en esta cosa, pues es, pues es estos bordes, estos bordes para ir clic abajo, dos clic para ir clic hacia la derecha, dos clic, si estamos abajo y queremos ir hacia arriba, darle ahí, dos clic. Si estamos a la derecha y queremos ir rápidamente hacia la izquierda, darle dos clic, ahí. A ver si es cierto, muy bien, ahora sí vamos a ver el ejercicio. Miren, ok, fíjense, me pongo, me estoy poniendo, me estoy poniendo, cuando me pongo ahí, aparece esta crucecita, o crucita, como le quiera llamar, esta, que es diferente a esta, esa es diferente a esa, ok. Entonces, ya, con darle dos clic ahí, clic, clic, me va a llevar hasta abajo. Ya, si usted se fija, estoy, 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 a mero abajo. Ahora me voy hacia arriba. Entonces, en cualquier parte de aquí, le doy clic, clic, y ya estoy arriba. Así de fácil, ya estoy arriba, hasta arriba, hasta arriba. Así sean un millón, dos millones. Ok. Este, pues, eso fue generar datos. Pero ahora sí vamos a ver el histograma. ¿Cómo se hace el histograma? Vamos a hacer un histograma de aquí. De la variable X. Muy bien. En Excel ya ven que tienen ustedes que primero tener clases. Aquí tienen que tener, primero tienen que hacer una, una, una contabilización y decir que vaya de uno hasta cinco, y luego de hasta nueve, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí en este complemento, no, no es necesario. Vamos a ver. Ok. Vamos a complemento. Vamos a hacer un histograma. Complemento. Real statistics. Y luego darle clic aquí donde dice, perdón, sorry, me lo siento, data analysis, tools, y se les va a abrir esta ventanita. Vamos a hacer esta tabla de frecuencias y le damos clic aquí. Muy bien. Entonces le dice, introduce el rango. Recuerden que les había dicho que íbamos a hacer un histograma de esta columna. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces seleccionamos hasta abajo. Ahí, ahí están seleccionados. Y luego, ojo, ojo, hay dos tipos de datos. Estos datos que están aquí yo, son datos crudos. Por eso dice aquí, raw data. Raw data. Son datos crudos. Aquí les dice, oye, otra opción es una tabla de frecuencias. Quiere decir que ya están de ahí de alguna forma las clases. Pero nuestros datos son crudos. Raw data. Ok. Entonces, por eso lo dejamos. ¿Cómo está ahí? Raw data. Aquí está. Bueno, en español, raw data. Muy bien. Y luego nos dice aquí, bin size. ¿Qué quiere decir bin size? Pin size quiere decir que de cuánto en cuánto nosotros queremos que nos haga nuestro histograma. Puede ser de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, etcétera, etcétera. Entonces, usted lo decide. Para este caso, yo voy a ponerle que vaya de 5 en 5. Ok. De 5 en 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que me va a ir contando cuántos van cayendo en cada una de esas categorías. Perdón, sorry, me retiré un poco del micrófono. Muy bien. Y ya, eso es suficiente. Eso ya es suficiente. Ya. Ya. Entonces, lo único que hay que decirle donde queremos. Aquí me dice. Yo lo estoy seleccionando. Lo puedo borrar. No pasa nada. Y le digo que lo quiero aquí o aquí o aquí o aquí. Yo lo quiero aquí. Vamos a suponer que lo quiero aquí. Lo borro otra vez. No pasa absolutamente nada. Y le doy un clic aquí. Ok. Y ya le doy ok. Bueno. Pues, ¿qué cree? Ya cuando usted le dio ok, pues ya nada más tiene que cerrar esto. Le dice cancelar. Ok. Y ya este complemento le hizo el histograma. Ah. ¿A poco así de fácil, Jorge? Así es. ¿Qué es lo que le dio? ¿Qué es lo que le dio? Le dio, le dio, le dio. Mire, le dio. Estoy utilizando otros. Le dio, este, el valor. ¿Y cuántos casos hay entre 4 y 9? Hay 1. ¿Cuántos datos hay entre 9 y 14? Hay 0. ¿Cuántos hay entre 14 y 19? Hay 9. Y así sucesivamente. Recuerden que teníamos 100 datos. Si nosotros los contamos acá, pues deben ser 100. Pero que a lo mejor uno no lo agarre. Por eso aquí dice acumulado 99. O probablemente genere 99. No pasa nada. Pero miren, lo interesante de este complemento es que también aquí ustedes ya pueden ver las fórmulas que utilizó cada uno de los análisis. ¿A poco sí? Sí, miren, aquí ustedes ven la fórmula aquí arriba que utilizó para hacer esa tabla de frecuencias. Pero además, interesantemente, miren, recuerden que nosotros le dijimos que nuestros clases fueran de 5 en 5. Bueno, entonces, lo interesante también está aquí. Si usted los quiere poner de 2 en 2, basta con que escriba el 2 aquí en esta celda. Y ya todo va a cambiar, miren. ¿Ya vio? Ya cambió completamente. Dice, oye Jorge, yo los quiero de 10. Ah, ok. Y ahí está el histograma. O sea, que automáticamente la va a hacer todo. Oigan, esto no lo hace el Excel tradicional. No lo hace. No lo hace. Bueno, les voy a ir dando muchos videos. Voy a ir poniendo muchos videos de estos para que vean cómo funciona. Está genial. Así, literal, está genial. Esto les sirve mucho a las personas que están por ahí en la licenciatura, que quieren hacer algunos análisis. El video que sigue es para comprobar normalidad. Que eso es muy, muy, muy interesante. Salen, pues, mis estimadísimos suscriptores. Pues, recuerden, por ahí, mándenles el video a sus amigos. Díganles que se inscriban al canal. Que voy a estar ya generando muchos, muchos videos. Este, y activen la campanita para que, para que les llegue el, 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 el video. Y, este, ya, díganles a sus vecinos ahí, a sus amiguitos que ya salió el video de cómo hacer histogramas en estadística. Esto va a estar genial. Y, también, recuerden, si quieren que les mande saludos, como Alibrado, Sosa, de por allá, es un amigo de Hidalgo, de Hidalgo, México. Este, ah, de la Cumbre del Muridor. Así se llama, Cumbre del Muridor. Este, pues, ya saben, aquí les puedo mandar saludos. Si no quieren toda la información completa de sus nombres, no pasa nada. Pero, aquí estamos para servirles. Va a haber cosas muy, muy interesantes. Salud, pues, este, hoy es 12 de junio del 2021. Allá fuera hay COVID todavía. Por favor, cuídense mucho, cuídense mucho. Adiós.